¡Wow! ¿Crees que causamos un temblor por golpear el suelo tan fuerte? Tal vez. O tal vez son ellos. ¡Ah! Nunca antes vi a esos sujetos. ¡Ah! Tenemos que advertirle a fondo de bikini sobre esas criaturas. ¡Welks! ¡Welks! ¡Don Cangrejo! Vienen voraces, welks, marinos gigantes. Se parecen un poco a Gary, pero no realmente. ¡Escupen baba y se están comiendo a todo el mundo! ¡Trataron de comernos a Patricio y a mí, pero corrimos y corrimos y escapamos! ¡Voraces! ¡Eso significa hambriento! Boba esponja. Boba esponja. Boba esponja. Boba esponja. Boba esponja. Boba esponja. Patricio, usa tus palabras. Sí, esa es una gran mamá. ¡Ah! Bienvenidos a el crustáceo cascarudo. Usted parece un molusco de gustos exquisitos. Quiere porción de algas fritas. ¡Oh, gallo! ¡NO ESTOY EN EL MENU! ¡Calabardo! ¡Se tragó a Don Cangrejo! ¿Y eso en qué me afecta? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Puede que yo sepa la respuesta a esa pregunta. ¿Quieren la respuesta normal o la respuesta de acción? ¿La de acción? ¡Sí! ¡Necesito obtener una muestra de su papá! ¿Si puedo analizarla? ¿Entonces puede que deduzca... ...la causa de su comportamiento agresivo? ¡Y detenerlos! ¡Supongo que este es el fin! ¡Húyan ustedes! Yo los demoraré. Ese fracaso... ...al menos mi sacrificio retrasará lo inenimable. ¡No puedo dejarte hacer eso! ¡Yo seré quien apostaré, mi vida! ¡Está bien, ve tú! ¡No! ¡Iré yo! ¡Los Wex no van tras criaturas terrestres! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Patricio, mira eso! ¡Qué crustáceo cascarudo! ¡Qué crustáceo cascarudo! Aquí está toda la pandilla Está cerrado, vuelva mañana Bob Esponja, préstame tus corneas un momento ¿También tú, Patricia? De acuerdo Oh, claro, con razón están tan malhumorados Los Welks están llenos de gérmenes Están más enfermos que un toro con viruela de ardilla Ya sé justo lo que hay que hacer Después de todo he tenido las jabonaduras Solo debo absorber el moco de los Welks Y ellos volverán a la normalidad Ahora limpiemos al resto ¡Ahí! ¡Que lindos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gracias!